hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagladder vamos a continuar contra un dogma e intentar avanzar lo mayor posible ya estamos cerca a la bajada final y bien guau salieron demasiados salieron bastantes no pensé que salían juntos la verdad pero bueno no no creo que nos maten la verdad y el fuego los hace realmente mierda entonces voy a grabar nuevamente aunque me piensen que estoy muy alargado o no sé grabó mucho pero pero prefiero evitar es perder mi avance así que veamos ya voy 37 de esos enemigos así que me faltan poquitos ya no me faltan tantos y ahí vienen mis otros amigos a ayudarme si me dieran si me dieran un poquito de de ayuda es raro juré haber traído mucho más material pero parecí que no traje no no traje parece me pareció o sea pensé que había traído más pero pero no y veamos cuánto nos falta guau ya nos faltan poquitos así que bueno veamos aquí ya es un punto de control o sea eso quiere decir de que no te vas a poder ir de acá si es que no completas la visión así que hay que estar como preparados para lo que pueda pasar la verdad no entonces informa a varney pero quiere intentar matarlo dice que informe no más no dice que mate o sea no digo nada yo no sé ojo yo no sé si mejor sería correr a lo mejor correr sea la solución ante esto eso es Yo creo que a lo mejor correr A lo mejor correr es la opción Vengan Vengan, 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 vengan Con papá, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan Vengan, por favor Vengan El tipo este se está quedando ahí Vengan, vengan Vengan Y este tipo no se viene para acá Él se queda ahí Ahí maté Ahí maté uno Probablemente saben que matémoslos Entre varios Entre varios podríamos matarlos Yo creo Ya no quedan tantos Si, en realidad sí En serio que Matarlos va a ser mejor que Yo no sé si son infinitos Yo no sé si son infinitos Posiblemente sí son infinitos No, entonces No, entonces Hay que correr Yo creo que hay que correr Vengan Vengan, por favor Vengan Por favor vengan Yo estoy bien Vengan Yo estoy bien, vengan Pero 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 Es Vengan Vengan Por favor ven 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 Ven, ven Ven, por favor Ven, ven Vengan Vengan ¿Por qué no haces caso? En serio No entiendo Por qué Chuchan Hacen caso Vengan Sobre todo En él O sea Si claro Si es imposible Si es imposible O sea Vengan No No hay que Piquearme Miren Miren Este Conche Su madre Bueno Se mataba Algunos No sé Si Sea Posible Matarlos A todos El Está que pelea Acá Contra Que Que El Pistol Transportador Funciona En combinaciones Con las Pedras Transportadoras Clava El Pistol Transportador Donde sea Salvo En una Mazmorra Y una Piedra Transportadora De Llegaré Hasta Hasta Están Ok Ok Entonces Estos son Son realmente Infinitos Creo que no van a dejar De salir Probablemente Sea Mejor Irnos De acá Pero Vengan Vengan A ver Si corro Y No sé Si corro Realmente Voy a poder Salir Ven 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 A ver Venga Venga Y Él Debería Recibir Las Mismas Ordenes Pero Se queda Parado Ahí Y No Hace Nada No Se Que Voy A Hacer No No Sé O sea Debería De Venir Voy a Ver Que Anda Voy A Tratar De Empujarlo Ya Ok Vengan 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 Entonces Y ahora Nos estamos Moviendo Así que El tipo El tipo Está abajo Pero está Subiendo Así que Todo Está Bien Ven Ven Aunque Sea Lo Empujamos Para Acá O sea Ya Es Un 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 Aporte Grande ¿Quién se me queda? Ingrid Ingrid Ven Vengan Vengan No entiendo Por qué No vienen O sea Deberían De venir Voy a correr No tengo Tengo Una carne No voy a ocupar El resto De carne Porque me quiero Quedar Con una Y me falta Ingrid Que está Que viene Vengan 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 Chicos Esto va a ser tedioso En serio Entonces Están todos bien Ven Están Viniendo Pero De a poco O sea Están Yo creo Que Uno De los Que más Me importa Realmente Es el Es el Capitán Entonces Vamos a ir Vengan Se me murió Uno Y atraparon Acá A uno Vamos Necesitamos Irnos Porque al final Estos tipos No van a parar De salir Y se me murió Uno Acá Entonces Vamos Por favor Avancen Al final Entre más Rápido Llegamos Arriba Es mejor Entonces Voy a subir Y probablemente Después vuelva Por los Espíritus Porque Habían Unos Espíritus Ahí Que me Servían Bastante Bastante Van a Seguir Saliendo O sea No Van a Van a Seguir Saliendo Chicos Vámonos Por favor Pues Esto Si Es Jodido Ya Ok Logramos Escapar Creo Todos 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 Están Acá Están Un poco Heridos Pero Están Veamos Hablamos Hablamos Con Él Llegamos Un Necesitas morbid Trabila Te Un Trata En Chute Havler Consor Are la misión cumplida misión cumplida, ya me quedan menos misiones, tengo la misión de los zombies que es más fácil y son 7 espíritus, voy a grabar y a ver qué onda esto, realmente no me dejo usarlo, ellos no pueden usar pociones, si se dan cuenta, eso ya me lo enseñaron, seguirá el gusano? mi pregunta es esa, seguirá el gusano? o ya no está, me gustaría matar fantasmas, son 7 y terminar esa misión, si lo vemos en el mapa, creo que no hemos visto todo, creo, porque misiones tengo pocas si se dan cuenta, los espíritus y los otros este fue como el único sitio donde yo encontré espíritus, creo, ese ya lo vi, que ahí están los esqueletos, entonces voy a esperar que crucen todos, bueno, por lo menos creo que no apareció más el tipo este, así que, o sea, el gusanito este, así que no, pareciera que todo está bien, voy a seguir hacia abajo, a ver si es que encuentro otra, creo que había la catacatacumba por aquí, si no me equivoco, si ahí está, esa de ahí no la llegué a ver, estoy seguro que no, ehm, si a esta no la llegué a ver, wow y debería equiparme esto mandrágora interesante, interesante interesante entonces entonces esa daría comienzo a mi primer, ah no, ni siquiera les voy a bajar un poco más, si veo que no, que no hay, bueno, me devuelvo nomás pero, tengo el presentimiento de que aquí sí hay undeads, o sea, espíritus, tengo ese presentimiento, no sé por qué puede ser que no, puede ser que no a lo mejor, no lo sé es el nivel 24 zapatitos zapatitos a lo mejor, llego a completar la misión no sé no eran mucho más los que nos faltaban, la verdad, nos falta uno poco poco no veo la verdad, así que estoy viendo el mapa ah aquí hay, ahí, esos son magos, creo o espíritus, no sé arpía uh, 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 no me quiero caer no me quiero caer me agarro la arpía me agarro la arpía está lleno de arpía wow no 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 la no 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 parece que ya hemos llegado casi a la maestría de esta vocación y... voy a bajar, después puedo subir así que supongo escalando y... aquí hay un... una moción creo que era mmmm... interesante esta puerta está cerrada no veo el interruptor por lo menos de esa puerta y él me dice que el interruptor está por este lado pero la verdad que no lo llego a ver y me falta solamente un no muerto no veo mucho la verdad una canavera cuál me dice did this single lever control all the doors? o sea este... simple manivela o cosas por el estilo mmmm... controla todas las puertas pero no tengo no lo... no lo... o sea no veo donde está el interruptor en serio si hay un interruptor esa escalera qué escalera esta no sé qué escalera o sea aquí hay algo que me está demostrando ven que me dicen algo o sea como que me están tratando de decir algo yo entiendo yo entiendo lo que dicen pero no veo o sea no veo lo que ah ok aquí está no lo había visto y eso cierra completamente todas las entradas de ahí ahora entiendo ahora entiendo me está mostrando eso o sea entonces voy a bajar y a lo mejor no sé a lo mejor no es el momento de venir por acá pero veamos qué es lo que pasa no sé flechas flechas es sueño salvia de dragón algo algo va a pasar acá algo algo sinceramente no tengo el presentimiento un geletito vamos a atacarlo lo más rápido posible un hueso artefacto y ya esta puerta que abre los tesoros o sea es que me estoy quedando ciego con este juego no veo nada yo creo que voy a andar cargando palitos porque no no veo nada una calavera parece que falta la palanca sin ella no hay mucho que hacer y la palanca la palanca acá está entonces debería claro poder ponerse ahí y poder abrir esto no voy a grabar todavía porque no quiero probablemente no sé si sea la mejor opción se está guardando automático así que no hay mucho que pueda hacer bueno no hay nada más así que no encontramos un par de túnicas las pociones de salga y eso estoy con el peso bastante bien la verdad no me ha ido nada mal con eso veamos veamos dijo el ciego entonces bueno hemos terminado esta parte de aquí así que voy a grabar ahora sí y eso va a ser por el día de hoy chicos ya saben suscríbanse al canal déjenme like y comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de Dragon Dogma que vamos súper bien es